Una entrada secreta Es que hay un tesoro Fuerte esta la de las colinas Es fascinante Ojalá papá lo hubiese visto Se ha echado polvo Uy que me mato Es que no hay ningún objeto que quieres que señale Que hay Es que no hay ningún objeto que quieres que señale Ya esta vamos Oh no Ya están aquí Tengo que entrar Haber no matado Hala Hala lo loco vamos Alejo Y toma ya Super Lara La orden de la trinidad La orden de la trinidad persiguió al profeta Y a su pueblo Hasta confrontarlos finalmente En un oasis oculto Una entrada Maldita sea Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!